¡Oh! ¡Para los! ¡Muy bien, papá! Ahora te estoy grabando el culo Luego ya te he grabado el volante Pero más lejos ¡A ver! ¡Ah, claro! ¡Qué cosa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No te ha ido la cámara! ¡Mira que te grabó! ¡Espera que no! ¡Está grabando ya! ¡Espera que mire la distancia! ¡Espera! 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 ¡Dale otra! ¡Que no he llegado! ¡Dale otra! ¡Oye! ¿Qué hacen estos ahí viendo? ¡Espera! 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 ¡Ya! ¡Ahora grabadme, Tommy! ¡Va, grabando! ¡Va, grabando! ¡Aquí! ¡Qué cabrón! ¡Lleva el balón de ahí! ¡Lleva el balón! ¡Listo! ¡Ha atravesado un bosque el balón! ¡Nos metemos por el bosque! ¡Salimos del bosque! ¡Y aquí está, en efecto, el quinto pino! ¡El que la gente decía que no existía, está aquí! ¡Vol! ¡Lleva el balón! ¡Lleva el balón! ¡Vol! 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 Gracias. Otra vez. Golpe estás ahí así. Toma. ¡Gracias!